Si, continuo con otro dios guerrero Otros dios destructor Y voy a hacer el numero 10 a mi De hecho, el es el que tendria que haber destruido a San Azul Su dios Donde estaba este chico? Donde estaba este dios destructor? Me imagino que el destructor van a contar la historia de mi corazón No estaba en el universo Pero bien, voy a hacer a este elefante Dios destructor Lo que estaba pasando El universo 10 El baño tenemos Si, donde estaba este video? Estaba en el video Por favor Lo que estaba pasando El baño 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto. No vieron desde el principio, pero porque no se empezó a grabar desde el principio, así que vieron a la mitad, pero así quedó nuestro Dios Destructor. Gracias por ver el video. Gracias.